En Cristo hay felicidad, el mundo te ofrece engaño No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año En Cristo hay felicidad, el mundo te ofrece engaño No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año Él te ha dado paz, Él te ha dado paz No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año Él te ha dado paz, Él te ha dado paz No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año En Cristo hay felicidad, el mundo te ofrece engaño No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año Por fiesta de fin de año Por fiesta de fin de año Él te ha dado paz, Él te ha dado paz No cambies a Jesucristo por la vanidad El te ha dado paz, Él te ha dado paz No cambies a Cristo por la vanidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!